... Buenos días, mi nombre es Eliana Perna, estamos en Colombia, específicamente en la región Caribe, nos encontramos en el departamento de Sucre, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el Museo Etnográfico Zenú, donde podemos apreciar la ubicación de nuestros antepasados zenúes. Entonces, esto tiene una historia, ellos habitaron en la región Córdoba, Sucre, Bolívar y parte de Antioquia. Aquí podemos encontrar las tres fases en que ellos se fueron dividiendo, fueron los finzenúes, panzenúes y cerufanos. Ellos se destacaron por su orfebrería, el cultivo de las tierras donde se cultivaba el maíz, la yuca, el plátano y la región donde se encuentran nuestros ríos, ciénagas, donde se sacaba el pescado y donde habitaba el principal cuidador de esta región, que era el caimán. Por eso encontramos este caimán aquí, porque él habitaba debajo de estas regiones y hay un mito que nos dice que si este caimán dorado era retirado de este sitio, toda esta región se iba a hundir. Aquí encontramos la parte donde se cultivaba, que es la parte del río San Jorge, donde se cultivaba la yuca, ñame, maíz, plátano, y la parte de abajo que se ubica un poco a los lados de Antioquia, es donde se trabajaba la orfebrería. Podemos distinguir las piezas, que esta es la región Malibú, donde se hacía la orfebrería Malibú. Acá encontramos las piezas en oro y acá está la región de Bolívar, donde se hacía otro tipo de orfebrería. Aquí, como podemos ver, se destacaban los animales y tenemos cómo se elaboraban las distintas orfebrerías y se horneaban las orfebrerías. Aquí tenemos nuestros indígenas en las ciénagas, donde se sacaba el barro con que ellos trabajaban la orfebrería y además la pesca. Aquí tenemos a nuestra mujer indígena que quedaba en su recuerdo cuidando la llegada de la población que salía de caza, de pesca o a la siembra. Este museo etnográfico, iniciamos el estudio en el año de 1996 con la función de rescatar la identidad del pueblo senú. Hemos ido consiguiendo piezas que nos han regalado, otras las hemos comprado, con la idea de proyectarla a la población juvenil, a nuestras escuelas, con la idea de rescatar la identidad del indígena senú, de nuestra cultura y de la propagación de estos indígenas en las regiones. Nos encontramos en la región de Córdoba, donde traemos a los niños a que conozcan y reconozcan su identidad indígena senú. ¿De qué manera? Contándole la historia del pueblo senú, de su lucha y de su liberación, para que ellos así puedan rescatar su identidad. Gracias. 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 Gracias.